El archivo musical El archivo musical El archivo cause El archivo musical El archivo musical Tú sabes bien que es el tesoro Y no plantees de que mentiras Y si hasta hoy me has esperado Por él me vienes con tonterías Tú me vienes a decir que no te quiero Porque no es eso, no te tenías Tú me llevas este bueno, lo ligero Y amor, mi quiero, no te olvido Si tú me esperas, yo te espero Mi muñequita no se tira Comprenderás que hoy no puedo Pero hoy será cuando nos diga Y si el testigo nos castiga Tú miras en mi recuerdo Aunque he pasado, yo te quiero Pero no puedo, no a mi vida mía Tú me vienes a decir que no te quiero Porque no es eso, no te tenías Tú me llevas este bueno, lo ligero Y yo no puedo, no a mi vida mía Yo no puedo, no a mi vida mía Tú me llevas el malo Y yo no te quiero 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 Cuando el sol no estaba cruzada por mi camino Me mezclabaste en el alma Como un rayo de destino Las plantas lloraban flores Todas las se habían cegado Y a lo tensado en amores El tiempo se ha demasado Eres una estrella, mi estrella Divina Que vino derecho a mi corazón Con otra mirada le diste a mi alma Una nueva vida llena de ilusión Las callas lloraban flores A la lloraban flores Las líneas se habían cerrado, las lumbias ya no han llegado La tierra se había marcado Ahora nos veremos a estar en lo colegio, volvieron los aguaceros La tristeza del amor, eres una estrella, una estrella divina Que vino derecho a mi corazón Con una mirada le diste a mi alma Una nueva vida y una delusión Que vino derecho a mi corazón Un sueño, un sueño, una estrella, una estrella... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Entonces. de arriba, y con todos ustedes, por tomarnos en cuenta, gracias al compañero y su nueva generación, también por confiar en nosotros, gracias por el gran equipo al ingeniero de audio, y vámonos entonces con la siguiente melodía, es el grupo Solano. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!